Tres trabajadores con antigüedad de 13 a 15 años del restaurante Carlos San Charles, ubicado en el centro comercial La Isla, denunciaron ante medios de comunicación que a consecuencia de las afectaciones por el huracán Otis, la empresa Grupo Anderson, decidió despedirlos con cantidades irrisorias. Nos dicen que es un finiquito lo que nos están dando, siendo que ellos nos están despidiendo y no es un finiquito, es una liquidación. Y ellos nos están dando lo que ellos quieren y por lo tanto nos afectó el Otis, ahora nos están afectando ellos en pagarnos su... Otro trabajador también explicó que desafortunadamente los patrones simplemente les pidieron que firmaran sus papeles. Él tiene antigüedad de 14 años y por ese tiempo solo le ofrecieron 20 mil pesos, menos casi 3 mil, que fue supuestamente la ayuda por los primeros tres meses tras los daños. Exigimos a las autoridades que nos ayuden, porque la verdad no nos merecemos esto, pues tantos años trabajando ahí y para que el patrón nos corra así, pues por qué no. Una tercera trabajadora comentó que los dueños simplemente no les han dado la cara, pese a ser 60 los empleados afectados. Por cuestiones de seguridad y de sus intereses, los afectados prefirieron no dar nombres ni mostrar sus rostros. Los tres pertenecen a la sección 20 de la CTM, sin embargo el líder sindical ha estado del lado de los dueños. Esta situación también está ocurriendo en el restaurante La Vicenta y Harris de la misma empresa. Manuel Noriega, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.